Hoy es el gran día, estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Lucille Stadium, es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el Lucille Stadium para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Les falta muy poco para que arranquemos el partido. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Acá es donde se viene lo bueno. Arranca la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Dinamarca enfrenta a Túnez. Y sí, Fernando, esto es fútbol. Esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos hacer? Todos los equipos preparados. Y nosotros más todavía. Y encima, el recibimiento que nos da siempre un puñal. Yo creo que fácilmente se puede decir que lo que este equipo busca es ir a apurar al contrario, sacarle la pelota bien arriba. Esto nos va a garantizar que los primeros minutos sean dinámicos a más no poder. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Lo que se puede ver es que los técnicos han decidido ver al rival de la misma manera. Y ponen el mismo equipo en la cancha, el mismo planteamiento, un 4-3-3, que obliga a pensar que será muy equilibrado el partido. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del grupo de la Copa del Mundo. Mikkel Domskorn. Dahlberg. Muy buena voz, Dinamarca, y se viene el ataque. Y hasta ahí llegaron nomás. Una barrida peligrosísima para Roja. A ver, señora árbitra, ¿qué me va a decir? La referí que se acerca, le saca la tarjeta roja. Expulsión con poco partido jugado. ¿Y ahora qué pasa? Que fue una sorpresa, sí, pero también fue una falta muy dura. Para mí, muy bien expulsado. Aunque recién estemos casi en el comienzo del partido. Alejandro, la pelota. ¡Viva la pelota! Olsen. Fass. ¡Cómo van tocando la bucha! Así que tiene ojo de águila, la refería pita dorsai. Con imaginación en ese pase Le faltó muchísimo para hacer daño Olsen Dolberg Christian Eriksen Delaney la tiene Otro es que quiere atravesar al jugador con el disparo Se frenó todo en la jugada Ganando terreno Eriksen Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Andrea Christensen Mele con la bocha Toca bien la pelota este equipito Y la verdad que acá vemos repetido Fernando que a lo mejor el primer palo no estuvo bien subiendo como nosotros pensábamos Y es así como los daneses festejan la ventana Y lo que estamos viendo a medida que va transcurriendo el partido es que las oportunidades de gol Cada vez son menos de este equipo Por eso Hay que abrirla más Grandes reflejos esa pelota No era fácil Ahora juega el corte el corto Duhlberg Duhlberg El arquero que apenas se le acompaña con la mirada Sí Se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Termina la primera parte que en el Usain Stadium Arranca y el complemento El complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 Posesión recuperada Duhlberg Atento con el pase Duhlberg La visión que quiere que le pegue ahora Creo que viene Y se viene ¡Oh! Para el tiempo cae esto Para darles tranquilidad Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Y con esto la pizarra 2 a 0 Y sigue con la pelota Se ha llevado fácilmente Se ha llevado fácilmente esa pelota Christian Eriksen Olsen Daniel Bass Ahí se viene Ahí se viene y si se anima no clava ¡Túlberg! Se ha cruzado de maravilla Para alejar la acción Hay opciones de contra Han agarrado mal parado la defensa Solo le va a quedar el arquero Para atapar esto ¡Pelotón que acaba de sacar! Vaya tajada que hizo este monstruo Se viene el tiro libre ahora Han logrado despejar el peligro Supera su marcador ¡Puede llegar el descuento! ¡Brillante el arquero! Delaney El genio de Eriksen la tiene Christian Eriksen ¡Cuánta destreza Para sacarle el balón al rival! Hazri Ha interceptado bien el pase Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! Estupenda la acción Para quedarse con el balón Enorme pase Para que su compañero lo alcance Y defina quizás ¡Ojo que lo hace! ¡No se lo hace! ¡Y lo hace! ¡No se lo hace! ¡Arco, arco, lebra fácil! Este sí que tuvo tiempo para todo Hasta para tomar un cafecito con un bizcochito Le dejaron todo el espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo que este gol Creo que no va a ser nunca más en su vida La diferencia es más amplia todavía ¡Tres a ciro! Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional Final del partido Se termina todo acá Y los visitantes a regresar a casa con las manos vacías Yo creo que van a tener que trabajar más durante la semana Buscar otra estrategia Porque las cosas no han salido bien hoy Y no han podido con el contrario Sin duda tuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse permanentemente Ser jugador de equipo Le salió redondito el partido Hoy, Fernando, ¿eh? El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Toca bien la pelota este equipito ¡Dulbert! ¡Y está! ¡Y con uno menos increíble! Grandes reflejos Esa pelota no era fácil, ojo ¡Dulbert! El arquero que apenas se la acompaña con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez ¡Dulbert! La afición que quiere que le pegue ahora Creo que viene ¡Ahí se viene! ¡Hala tiempo acá esto! Para darle ¡Dulbert! ¡Dulbert! ¡Ojo que lo hace! ¡Lo hace, lo hace! ¡Y lo hace! ¡Oh! ¡Y con el arco libre! ¡Era fácil!